Una amistad es totalmente desinteresada, sin esperar nada a cambio. Por eso, en estos pequeños pasos que te vamos a dar, te vamos a enseñar a ser un amigo de 10. Es posible que hayas escuchado el dicho, para tener un amigo, sé un amigo. Este refrán es muy cierto, porque cuando eres un amigo que ama y cuida, las personas reciben de ti tal bendición que desean retribuirte. En muy pocos pasos, te vamos a ayudar a ser un mejor amigo. Paso número 1. Escucha más. Cuando escuchamos a los demás, estamos haciéndoles un gran regalo. Al escucharlo, lo estamos diciendo al otro, yo te valoro. Al hacer que tu amigo se siente especial, harás una importante inversión en la amistad. Paso número 2. Acércate. Para mantener viva la amistad, deberás alimentarla. Esto significa estar en contacto. Por lo tanto, te corresponde a ti. Levanta el teléfono, envía un correo electrónico, una tarjeta. Está en contacto permanente con tu amigo. Paso número 3. Guarda los secretos. No hay mayor traición que enterarte que un amigo tuyo ha contado a alguien lo que lo has compartido confidencialmente. Sé un amigo digno de confianza y guarda los secretos que te ha confiado. Paso número 4. Sé positivo. La mayoría de nosotros recibimos muchas reacciones negativo. Como amigo, será tu privilegio recordar a tus amistades todo lo bueno que tiene. Resalta sus virtudes. No le des falsos elogios. Solo hazle saber a tu amigo que reconoces y le agradeces la maravillosa persona que es. Guapas.